¿Sabes el privilegio tan grande que tienes por ser mexicano? Por las riquezas culturales, los patrimonios históricos legados por nuestros ancestros, que nos ofrecieron un maravilloso lugar para vivir y disfrutar y que ahora nos pertenece, por nuestro himno nacional, uno de los más bellos del mundo. Nuestra bandera, que representa con sus colores la patria que se ha forjado por la esperanza, la pureza y la sangre de nuestros héroes que defendieron nuestra tierra, por sus hermosas playas, maravillas por las que estamos rodeados. La gastronomía, deliciosa comida única y rica en colores y sabores. Por sus bellas mujeres, que vestidas de cada región engalanan cualquier lugar donde se presenten, con sus cabellos adornados y coloridas flores. Las variadas y múltiples tradiciones, que nos impulsan a gritar con todas nuestras fuerzas y a voz en cuello. Por sus hermosas cascadas, volcanes, bosques, ríos y valles. Por nuestra música, por los mariachis, las tradiciones, así como lo es el Día de Muertos, que México lo vive como ningún país en todo el mundo. Los atletas paralímpicos, por su afán de lucha y por no dejarse vencer por las dificultades. Nuestros jugadores de calidad mundial y por los mexicanos talentosos. Pero, ¿y tú? ¿De qué te sientes orgulloso por ser mexicano? Que los tacos nos quedan buenos, nada más. La unión de las personas y sus pueblos mágicos. Sí, soy mexicana, nací en la noche del grito, es el más orgullo. Nuestras raíces, por supuesto. Sí, claro, 10 de 10. Somos de los mejores países del mundo. Mi mayor orgullo es ser mexicano, que soy guapo. Pues toda la cultura, las tradiciones, la comida, su gente, más que nada. Las fiestas patrias, las tradiciones. La gente, la ciudad, las playas. Me siento orgullosa de ser mexicano. Por lo que me siento orgulloso de ser mexicano, es por lo que representa México hablando geográficamente. Es un lugar que, pues, la verdad tiene mucho que dar. Mucho tenemos riquezas naturales. Aquí lo lamentable es que a veces no lo sabemos utilizar. Por todas estas razones y más, es por el cual me siento orgullosa de mi querido México. Denise Rodríguez, Plataformas Digitales.